Y después, el encargado es como la primera en Latinoamérica también. Muy bueno eso. Sí, sí, muy fuerte. Un golazo enorme. Yo no sé si en Latinoamérica existe como este costumbrismo nuestro del encargado, de todo ese mundo que se crea en los edificios. No, no tanto, Juana, no tanto. El encargado es más de acá, ¿no es cierto? Pero compran las situaciones, que es los vínculos, los personajes, y la importancia de hablar en nuestro idioma, ¿no? Porque la verdad que yo, en ese sentido, me gusta hacer ficción hablando nuestro idioma, ¿no? Un poco me revelo humildemente cuando hay cuestiones que se hacen acá, que es en el famoso neutro, y estoy en contra de eso. Creo que cada cual tiene que hablar suyo. Pero cada vez que es el neutro, creo que se está quebrando un poco más, ¿no? Yo ojalá que sí, tendría que quebrarse del todo, con todo respeto, porque la verdad que a mí me da películas que he participado, miniseries, y veo que las doblan en el idioma, la verdad que no me gusta nada, sinceramente. Y digamos, lo que te dicen es por ahí, no, lo que pasa es que en México, el idioma argentino, mira, yo siempre cuento la misma anécdota, pero que es verdad, cuando hice mi primer viaje de jovencito, el famoso mochilero por Latinoamérica, a mí me alojaban por Luis Andrini, por Tita Merelo, por Alberto Olmedo, por Jorge Porcel, por Linda Bozán, los padres de mis amigos me hablaban de, ni hablar de Hugo del Carril, ni hablar de Carlos Gardel, entonces cuando me dicen esto del idioma, no, 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 no me mientan, no, no me engañan. No, hablamos en nuestro idioma y pasamos al mundo con nuestro idioma. Yo sospecho que una de las industrias de exportación más poderosas que tenemos que tener es la de la creatividad, la de los teatros, la de la... Tenemos un material inmenso, ¿no? Pero bueno, eso no tengo. Sí, iría muy bien a usted y a nosotros. No, por supuesto, sin lugar a dudas. Muy talentosa gente, hay mucho talento. Sí. Mucho talento.